Los retornados de Estados Unidos de San Francisco Gotera asistieron a un foro sobre reinserción a la sociedad civil y laboral organizada por la alcaldía de esta cabecera departamental y la alianza de salvadoreños retornados al SARE. Estamos apoyando un grupo de 55 personas retornadas, de lo cual hemos iniciado ya todo un proceso que se trata básicamente de fortalecimiento de capacidades. Para promover la participación de la persona migrante retornada en los programas y políticas de desarrollo local que se implementen en sus municipios para procurar su reinserción socioeconómica, es el objetivo del foro, dijeron sus representantes. La asociación básicamente lo que hacemos es organizarlos en sus territorios de origen para desde allí poder crear programas de desarrollo social y comunitario. Un tanto le digo en coordinación con los gobiernos municipales, las agencias de cooperación y el gobierno central. Varios representantes de instituciones de Morazán estuvieron en la actividad. Los retornados asistentes hablaron de sus experiencias y deseos de establecerse emocional y económicamente en esta ciudad cabecera. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Jorge Álvarez.